Hola, 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 soy Julio Barbosa y esto es VISIÓN DE PEZ ¿Cómo estás locutor? Bien, haciendo el aguante en esta cuarentena Buenísimo, y agarrate que hoy arrancamos con la sección Leyendas en VISIÓN DE PEZ Y arrancamos con Emmett Rhodes, el genio bitter despreciado Emmett Lynn Rhodes fue un maestro de la melodía del rock y un grosso instrumentista Su gran capacidad como cantautor de canciones es comparado con otro gran genio Paul McCartney Su enorme talento como compositor, productor y arreglista se eleva más allá de la consideración de ser una especie de beatle alternativo Tuvo una sensibilidad rockera y capacidad interpretativa fascinante que en muchos casos supera en calidad a gente como Brian Wilson los de Badfinger y al mismísimo Paul Nació en Hawthorne, California, el 25 de febrero de 1950 Participó de joven en The Palace World una banda de garage formada en Los Ángeles, California en 1964 Tuvieron cierto éxito con temas como Falling Sugar La banda era conocida por su estilo de vestir llevaban abrigos rojos de temática militar como si fueran miembros de la Guardia Real Británica pero Rhodes comenzó a tener otros planes como compositor y guitarrista lo que lo llevó a abandonar la banda para formar Merry Go Round y alcanzar el número 63 en el Billy Warp con su canción Live Esta canción se convirtió en una sensación en Los Ángeles y alcanzó el número 63 en Billy Warp El siguiente sencillo del grupo, You're a Very Lovely Woman solo alcanzó el número 94 La empresa discográfica A&M lanzó rápidamente su álbum debut antes de que se cerrara su oportunidad Salió en 1967 pero tuvo escasa repercusión aunque siguieron varios singles de gran nivel como Listen Listen, Missing You y Till The Day After Highway entre tantos pero en 1969 se separaron Rhodes grabó canciones para A&M para cumplir con el contrato de la banda pero el sello decidió no lanzarlas en ese momento así que Rhodes decidió seguir por su cuenta y compró un equipo para hacer un estudio de grabación en el garage de sus padres ahí grabó su primer álbum de estudio casero y obtuvo un contrato de grabación con ABC y Doomhill Records que lanzó el excelente disco de 1970 llamado simplemente Emmett Rhodes cuenta la leyenda que muchos oyentes llegaron incluso a creer que este cantador era el seudónimo del mismísimo Paul McCartney este disco fue un éxito de críticas con temas como Fresh as a Daisy, With My Face on the Floor, Lurabai, Somebody Made For Me y Live Till You Die, entre tantas además de tener ese link directo al estilo de Paul tiene esa conexión similar en la que el mismo músico sobregrabó todos los instrumentos y las voces y los coros un auténtico hombre orquesta también fluye sonidos que remiten a los Beach Boys, The Bears, The Hollies, Biggies incluso se adelantó a los sonidos de bandas como los mismísimos Wings The Raspberries, Klattu y Electric Light Orchestra y esto no es joda, escuchen sus temas y compruébelos ustedes mismos el disco fue grabado en una grabadora Ampex de 4 pistas debido a que la grabación casera era tan poco común en el momento de su lanzamiento Rhodes no solo se convirtió en un clásico de culto para los fanáticos del Power Pop sino que el álbum lo solidificó como una especie de figura mítica para una generación de aspirantes artistas independientes 4 décadas más tarde Rhodes ganó un renovado interés después de que la canción Ulabai apareciera en la película The Royal Tenenbaums de Wes Anderson del 2001 curiosamente el sello AM Records tenía en su poder grabaciones previas de Rhodes se aprovechó para publicar así al mismo tiempo un disco con el título de American Dream de 1971 como no podía ser de otra manera, debido a gran talento de este autor este disco es otra pieza sobresaliente del pop melódico y barroco se destacan temazos como Modern Earth, Comrai Comrai, Pardon Me o La Triste Volada Someone Died en 1971 lanzó Mirror, un gran disco continuando la producción de grabación múltiple el disco cuenta con grandes temas como Birdie Lady, Really Wanted You y Take You Farewell Rhodes tocó en el club nocturno Trovador el 9 de febrero de 1971 coincidiendo con un gran terremoto que sacudió el área de Los Ángeles un anuncio que apareció en Billy Board decía no fue un terremoto, fue Emmett Rose tocando en el Trovador el disco lamentablemente careció de una distribución inteligente por parte de la empresa y mucha gente se perdió de escuchar sus grandes temas a pesar de los elogios frecuentes a su música a menudo se lo llamaba Los Beatles en un solo hombre el propio Rhodes fue bastante humilde en la entrevista con Medium Fidelity Music comentó quiero decir, me sentí halagado hice este disco en una pequeña habitación en la parte trasera del garage de mis padres si alguien mencionó mi nombre y el de Paul McCartney en la misma oración fue algo bueno y en 1973 lanzó Farwell to Paradise en este disco Emmett experimentó con diferentes texturas musicales y temas líricos más oscuros y su voz es más conmovedora y cálida que nunca muchas de las canciones están influenciadas por Rhythm and Blues, Jazz y Country las canciones más fuertes aquí incluyen el rockero One Self Sacrifice nuestra perspectiva Blue Horizon y la canción principal que da el nombre del disco con letras que reflejan la confusión del artista sobre su carrera discográfica en ese momento y Only Love Desai es probablemente la canción más hermosa que haya grabado también se destaca Tamet the Lion un comentario sobre la guerra de los Estados Unidos en Vietnam el ingeniero de mezcla en Farwell to Paradise fue Kurt Boeschal el productor y músico de Sagittarius y The Millennium lamentablemente el disco tampoco trascendió además las críticas fueron muy tibias porque no entendieron el alejamiento al sonido Beatle de Emmett no supieron entender la necesidad del músico de buscar su propio sonido el contrato con Rhodes con Dunhill exigía un álbum cada seis meses seis álbum durante tres años se trataba de un calendario que era casi imposible de cumplir ya que escribía todas las canciones y grababa cada instrumento y voz lo recontran explotaban Dunhill demandó Rose por 250 mil dólares y le retuvo las regalías debido a esto y encima las pocas ventas que tenía Farwell to Paradise se hinchó las bolas y dejó de actuar y no lanzó más material excepto en compilados año más tarde Emmett continuó grabando sus canciones en su estudio pero no fueron editadas excepto la canción Isn't It Soap trabajó como ingeniero de grabación y productor de discos para Electra Records en 1980 Rhodes comenzó a trabajar en un álbum en solitario para Electra pero lo abandonó después de que el colega con el que estaba trabajando el disco lo despidieron en el 2000 había completado un álbum en solitario para el sello Rocktopia pero el sello se cerró antes de que pudiera lanzarlo dirigió su propio estudio entre enero y febrero del 2009 en ese año el director italiano Cosimo Messeri filmó una película documental sobre su vida llamada The One Man Beatles a través de entrevistas con quienes conocieron y trabajaron con Rhodes Messeri teje una historia de genio musical de oportunidad perdida vemos a Rhodes en viejas películas caseras riendo y disfrutando la vida que aparecen en marcado contraste con el Rhodes del 2009 incluye entrevistas con Michael Penn, Debbie y Victoria Patterson de The Bangles el documental fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Roma del 2009 y recibió grandes ovaciones también en el 2009 Emmett entró nuevamente en los estudios de grabación con una nueva banda y material completamente nuevo junto con el cofundador de The Grass Roots y el baterista de Merry Go Round, Joe Larson cofundador y ex bajista de The Counting Crows, Matt Malley y los guitarristas John Rolfe y Dan Meyer en el 2016 Omnibor Recordings publicó Rainbow Ends su primer álbum de estudio en 43 años las canciones de Rainbow Ends son principalmente sobre los amores y sueños perdidos Dog on a Chain es una canción de enojo de un hombre triste pero con música esperanzadora Insinient So es tranquilo y triste, lleno de nostalgia es un disco donde Emmett demuestra mantener intacto su talento Emmett Rhodes murió mientras dormía el 19 de julio de este 2020 en Hawthorne, California la noticia fue confirmada más tarde por Tony Blass que produjo la película sobre Rhodes de Woodman Beatles Blass comentó que estaba honrado y bendecido por haber trabajado y pasado tiempo con él como es de esperar la noticia del fallecimiento de Rhodes ya ha llevado a mucha gente a descubrir su trabajo el aclamado guionista y cineasta Paul Schrader de Taxi Driver y Reading Bull publicó en Facebook como es que hubo un talentoso cantante y compositor que coexistió durante los años que estuviste obsesionado con los cantautores pero solo te enteras cuando él muere Emmett Rhodes será recordado en las próximas décadas como un visionario y pionero tanto en el género Power Pop como en la música Lo-Fi y bueno, que te pareció Locutor? Me asombró la historia de Emmett Rhodes, un genio que merece ser conocido tal cual Locutor, y no se olviden que en la descripción tenés los links para escuchar sus temas que la rompen así que bueno Locutor, te dejo el final toditito tuyo para más temas de reseñas musicales clásicas y under suscríbete, dale like, comenta sobre qué artista musical, clásico o alternativo te gustaría ver en Visión de Pez activa la campanita loca ahí ya saben cuando aparece un nuevo video convertite en un visionario en el océano musical buenísimo Locutor, hasta la próxima de Internet de Internet de Internet de Internet Gracias por ver el video.